Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a decorar un bote de cristal con goma eva o foami, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como te decía en la intro, vamos a decorar un bote de cristal. Yo voy a utilizar este tipo volmaison, pero puedes utilizar cualquier bote de cristal que tengas por casa. Este bote tiene la característica de llevar unas letras y un paisaje en relieve, pero puedes utilizar, como ya te he dicho, cualquier bote que tengas por casa. Este tipo de botes se puede comprar en almacenes, grandes superficies y también en bazares chinos. Vamos a pintar la parte de abajo del bote con la pintura acrílica de American Deco Art en color duraznos con crema. Aplicaremos dos o tres capas hasta que el cristal quede completamente cubierto. Aplicaremos una capa fina de pintura acrílica y la dejaremos secar durante un par de horas. Cuando veamos que está completamente seca, aplicaremos una segunda capa de pintura. Buscamos una bola de telgopor o porexpán de la medida más o menos que tiene la tapadera de nuestro bote y la cortamos. Asegúrate de buscar una superficie que no se vaya a estropear para hacer el corte. Ya tengo cortada la media bola y ahora voy a poner la tapadera del bote sobre un soporte para poder apoyarla. Seguidamente voy a poner silicona caliente sobre la media bola para pegarla en la tapadera del bote. Pongo la media bola sobre el bote y hago presión para que se quede bien pegada. Con una plancha del pelo, también puedes utilizar una plancha de la ropa, vamos a calentar la goma eva o foami para adaptarlo a la forma que le hemos dado el tapón con la media bola. Vamos a calentarla y cuando esté caliente la vamos a adaptar a la bola. Vamos a hacer presión y la vamos a redondear. Voy apretando la goma eva para que vaya cogiendo forma. Una vez ha cogido forma, la voy a pegar con silicona caliente en todo el borde del tapón. De esta forma vamos a tener forrado el tapón con la goma eva. Ya tengo el tapón forrado y ahora voy a cortar todos estos pliegues que han quedado. Todo esto y sobrante lo vamos a ir recortando. Para los pétalos voy a utilizar unos trocitos de goma eva de unos 20 centímetros, en forma así como de cuña. El primer trozo va a ser como una cuñita pequeña, algo así. El resto de pétalos los voy a cortar de una forma aleatoria. Como veis, el trozo de goma eva tiene forma de cuña, así que cada pétalo va a ir un poco más grande que el anterior. Todos de tamaño diferente y de formas diferentes. No tenéis que preocuparos, simplemente ir cortando los pétalos en la forma que se os ocurra. Fijaros, tienen aproximadamente unos 2 centímetros de ancho y forma más o menos como la de un corazón. Y ahora los vamos a calentar con la plancha. Vamos calentando, los dejamos un poquito que se calienten. Ya os digo, podéis utilizar la plancha del pelo o la plancha de planchar la ropa. Las dos os sirven. Una vez que el pétalo esté caliente, le cogemos un pellizquito en la base y le redondeamos la parte exterior. Veis, os tienen que quedar algo así. Este, que va a ser la parte central, lo vamos a calentar y lo vamos a enrollar. Que hace el capullito del centro de la flor. Ya lo tenemos caliente y ahora lo vamos a enrollar. ¿Veis? De esta forma. Y le ponemos un puntito de silicona para que se quede cogido. Pues de esta misma manera que habéis visto, calentando los pétalos y cogiendo un pellizquito en la base, vamos a ir dándole forma a todos los pétalos. Cuando tengamos los pétalos ya todos con su formita hecha, vamos a montar la flor. Ya tenemos pétalos formados. Hemos hecho unos 10 o 12 pétalos. Y ahora vamos a montar la flor. Como dije, en el rollito central vamos a ponerle silicona caliente para que se quede cerrado. Y alrededor del rollito central vamos a ir uniendo los pétalos. Poniendo la silicona caliente en el pellizquito que habíamos cogido en la parte de abajo. De esta forma vamos a ir formando cada una de las rosas que vamos a poner en la tapadera del bote. ¿Veis? Es muy fácil. Y dependiendo lo grande que quieras hacer la rosa, le añades más pétalos. El sobrante que te va quedando por la parte de atrás, si ves que te queda muy grueso, pues le cortas todo el sobrante. ¿Y veis? Ya vamos formando nuestra rosa. De esta misma forma vamos a hacer varias flores para decorar todo el tapón del bote. Ya tengo varias flores hechas y ahora vamos a pegarla en la tapadera. Las voy a ir pegando con silicona caliente. Podemos combinar dos colores de goma eva o hacer las flores del mismo color, como más te guste. Yo para este trabajo la he elegido en color blanco y color salmón. Si te das cuenta he hecho flores más grandes y más pequeñas para combinarlas en el ramo. Para darle color al centro de las flores voy a utilizar la misma pintura acrílica que había utilizado para pintar el bote. Y voy a pintar el centro de las rosas. Ya se ha secado la pintura del bote. Y ahora para resaltar el relieve que tiene el bote, que es muy bonito, voy a lijar un poco la pintura. En el caso que tú no estés utilizando un bote de este tipo, pues este paso te lo puedes saltar. Voy a aplicar una capa de barniz acrílico ultramate de American Deco Art sobre la parte de abajo del bote. Para decorar la parte de arriba del bote voy a poner una cinta de yute. La voy a pegar con silicona caliente. Para dar un toque de brillo voy a aplicar barniz Star Light de American Deco Art sobre las flores. Este barniz tiene partículas de glitter, así que además de brillo le va a aportar un toque de luz a las flores. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fíjate que bonitas han quedado las flores y esta técnica, este tipo de flores, la puedes aplicar en cualquier tipo de trabajo. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Como siempre te digo, déjame tu comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todos los vídeos nuevos porque no quiero que te pierdas ninguno. Y ya sí, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos! Y ya está.